Finalmente llegamos al viernes, un viernes nublado con presencia de algunos chubascos ocasionales hacia la porción costera. Sin embargo, las condiciones son muy tranquilas, estaremos viendo cambios a partir de este fin de semana. Más adelante les traigo esa información. Por ahora deténgase un momento a observar esta advertencia por inundación costera que se va a mantener hasta el día de mañana en los condados de Cleiber y Nueces. Eso significa que algunas inundaciones se pueden ocasionar debido al oleaje significativo en nuestra porción costera. En zonas del interior todo estará tranquilo. Vamos a tener el paso de un sistema frontal, un frente frío que nos va a traer algún aguacero disperso durante el transcurso de la noche de hoy. Los cielos continuarán nublados, pero va a haber un cambio de la dirección de los vientos. Más adelante se los voy a mostrar que hará que la temperatura descienda notablemente para el día de mañana sábado. Los nublados persistirán durante el transcurso de la madrugada del siguiente día y en el amanecer y en horas de la tarde ya comenzarán a despejarse esas nubes a través de nuestra zona de cobertura. Lo dicho, tras el paso del sistema frontal, lo que vamos a tener es un cambio de la dirección de los vientos. Esos vientos fuertes del norte arrastran más hacia aire, más frías y secas. Por lo tanto, se retira la humedad y da paso a temperaturas más frescas aquí en nuestra zona. Sin embargo, el domingo nuevamente vamos a tener un cambio de la dirección de los vientos, regresa la humedad y por lo tanto vamos a tener un domingo cálido. Así que un contraste de fin de semana donde vamos a tener temperaturas más frescas y luego más cálidas. Noten esos vientos del sur para lo que es el domingo y el lunes van a estar a razón de 15 y hasta 20 millas por hora, trayéndonos mucha humedad. Por lo tanto, lo dicho, el pronóstico para este fin de semana vamos a tener un ambiente fresco para el sábado y el domingo más cálido con temperaturas en los 85 grados. Noten cómo esas temperaturas estarán descendiendo para inicios de la próxima semana. Vamos a tener precisamente la entrada del primer frente hoy durante la noche y tras el próximo frente, inicios de la próxima semana, las temperaturas estarán descendiendo. Pero para este domingo todavía vamos a tener chance de disfrutar de temperaturas por encima de los 80 grados. Entonces, noten precisamente cómo la temperatura estará descendiendo por debajo de lo que consideramos normal para esta época del año, a principios de la próxima semana, tras la entrada del segundo frente. Y en cuanto a los amaneceres, van a ser fríos. Ya para el martes y el miércoles contaremos con temperaturas en horas de la mañana en el rango bajo de los 50 grados, incluso 48 grados se pronostica para el amanecer del jueves. Continuamos monitoreando un área de perturbación precisamente en el trópico, ya que en las próximas 48 horas pudiéramos tener la próxima depresión tropical. Pero en nuestra zona no ofrece peligro. Debemos continuar observando este posible sistema. Para los próximos tres días, las condiciones van a estar variando. Mañana contaremos con un día más fresco, con temperaturas en el rango bajo de los 70 grados, más cálido el domingo. Lunes todavía continuarán las temperaturas cálidas porque los vientos continuarán del sur. Pero a partir del martes, tras el paso del siguiente sistema frontal, las temperaturas van a estar disminuyendo para el resto de la próxima semana.